¡Cosmo! ¡El gato astronauta! ¿Qué vio tan aburrido, Buffycats? ¿Alguna idea, mi lady? No, es solo uno de esos días. ¿Y tú qué dices, Meatball? Tengo mucha hambre. Quiero espagueti y albóndigas. ¡Eso significa peligro! ¿Dónde está el peligro? ¡Ah! ¡Cosmo! ¡Los Buffycats! ¿Qué están haciendo aquí en la luna? ¿Qué, estamos en la luna? Lampo, ¿por qué no me lo dijiste? ¡No hay aire en la luna! ¡No puedo respirar! ¡Meatball, por favor! ¡No estamos en la luna! ¿No? ¿Entonces, es Marte? ¡No! ¡Es la tierra! Lo siento, Cosmo. ¡Ay! ¡Es mi sueño ir a la luna y a Marte! ¡Y hoy es mi cumpleaños! Pero los astrogatos no deberían llorar, ¿o sí? Pero, pero, pero no soy un astrogato. Nunca caminaré en la luna, o veré un monstruo lunar, o haré un amigo marciano. Y nunca podré comer una patata espacial. ¿Una patata espacial? Es lo que comen todos los marcianos. ¡Oh! ¡Tengo que reiniciar mi nave espacial felina! ¡Nunca lo lograré! ¡Buffy Cats! ¡Tengo una idea! ¡Enviaremos a Cosmo a la luna y a Marte! ¡Eso es demasiado peligroso! ¡No! Mi Lady, te prometo que será totalmente seguro. ¡Y el mejor regalo de cumpleaños! ¡Shh! ¡En marcha! ¡Ay! ¡Es inútil! ¡Nunca funcionará! Bueno, Cosmo, tenemos un gran secreto para ti. ¡Tenemos una nave espacial! ¿De verdad? ¡Feliz cumpleaños, Cosmo! ¡Vas a ir a la luna y a Marte! ¡Eso parece un cubo de basura! ¡Exacto! ¡Lo diseñamos para que nadie supiera que es una nave espacial! ¡Oh! ¡Les prometo que no se lo diré a nadie! ¡Bien! ¡Ahora súbete, astro gato! ¡Espera! ¿Cómo lo dirijo? ¡Se mueve solo! ¡Tiene un cerebro de robot! ¡Guau! ¡El cerebro de robot de la nave espacial puede hablar contigo desde el walkie talkie! ¡Tienes que hacer lo que yo te diga! ¡Sí, señor! ¡Hora del espectáculo! ¡Oh! ¡Alta tecnología! ¡Es hora de llamar a Cosmo! ¡Hola, Cosmo! ¡Soy la nave espacial! ¡Guau! ¿Cuál es su nombre? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¡Capitán! ¡Ombligo! ¡Es el mejor nombre del mundo! ¡Prepárate para el despegue! ¡Oh! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Y luego? ¡Y luego! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis veces siete con cuarenta y dos más dos son cuatro y... ¡¡Despegue! ¡Ah! ¡Mua! ¡Bienvenido a la luna! ¡Guau! ¿Ya llegamos tan pronto? ¡Veo la tierra! No sabía que la tierra tenía oídos. Bien, voy a explorar. Espera. No te muevas. Ni siquiera respires. Recuerda, en la luna no hay gravedad. Ten cuidado. Serás muy ligero aquí. ¡Alértime, monstruo lunar! Es más horrible de lo que jamás podría haber imaginado. Cosmo, tenemos que irnos. Pero acabamos de llegar. Sí. Y ahora nos vamos a Marte. ¿Marte? ¡Sí, Peggy! Este viaje tomará más tiempo. Marte está muy lejos. 10-4, Capitán. ¡Ah! 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 Bienvenido a Marte. No puedo esperar a caminar sobre la superficie del planeta. Marte es un basurero. Sí, los marcianos no limpian su planeta ni limpian sus hogares. Y ahora Marte es asqueroso. Eso es muy triste. Aún así, espero conocer a un marciano. ¡Ayuda! 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 Un marciano perseguido por un monstruo lunar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Peligro, peligro. Nunca he visto algo tan horrible. ¡Que alguien me ayude! ¿Cómo? Vuelve a la nave espacial. No. El pequeño marciano necesita ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Otro gato! ¡Tú me salvaste! Como recompensa, aquí hay una patata espacial. No, lo creo. ¡Tengo una patata espacial! ¡Buen trabajo, Pilo! Cosmo, hora de irse. ¿Por qué? Porque se te acaba el aire. No podrás respirar. ¡Oh, no! ¿Lo enviamos a Marte sin aire? ¡Le llevaré un poco! ¡Justo a tiempo! ¡Despegué! ¡Oh, Capitán Ombligo! ¿Qué pasa con los motores? ¡Esperando cohetes de refuerzo! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Listo para aterrizar! ¡Ese fue un gran viaje galáctico! ¡Quiero contarle a mis amigos! ¡Regresé! ¡Sí! ¿Qué tal el viaje? ¿Viste al monstruo lunar? ¡Claro, mi Lady! ¡También vi a un marciano! ¿De verdad existen? ¡Sí! ¡Salvé a un pequeño marciano! ¡Me abrazó y luego me dio una recompensa! ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¡Lampo, es verdad! ¡Me dio una patata espacial! ¡La tenía aquí! ¿Dónde está? ¡Delicioso! ¿Cuándo es el próximo viaje? ¡Es un pastel para celebrar tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Cosmo! ¡Tengo tanta hambre que me comería la luna entera! ¡Tengo tanta hambre que me comería la luna entera! ¡Tengo tanta hambre que me comería la luna entera! ¡Tengo tanta hambre que me comería la luna entera! ¡Tengo tanta hambre que me comería la luna entera! ¡Tengo tanta hambre que me comería la luna entera! Gracias por ver el video.